Bueno, traigo cuatro, seis libros. Los voy a poner por aquí y a los que participen, se los voy a dar. Que participen y que les guste leer, ¿no? Oye, estoy muy contento. Gracias a todos, aquí a Lupita, a Pepe, ¿dónde está toda la gente de los organizadores? Feliz de estar aquí, feliz de que siempre piensen en mí. Yo soy feliz cuando vengo a estos eventos de emprendedores, de emprendedoras. Me dijeron que hay mucha mujer emprendedora, ¿es cierto o no? A ver, levanten la mano, mujeres emprendedoras, ¿dónde están? Déjenme verlas. Venga. ¿Qué negocios hay hoy? A ver, mujeres emprendedoras, tírenme un negocio. ¿Qué negocio tienen? Canabis. ¿Cannabis? ¿Traes algo o no? ¿Hay muestras? A ver, las muestras. ¿Cómo no? ¿No cannabis medicinal? ¿Y no traes ni una muestra? ¿Qué caray? ¿Qué más? ¿Qué otro negocio? Un Kinder Canino. Perróloga. ¡Wow! Interesante. A ver, ¿qué otro negocio por acá? ¿Roles de canela? Bien. ¿Qué otro? Educación. ¿Qué educación de qué? Plataformas de ilusión. Ah, plataformas. ¿Qué enseñas a la gente? ¿Qué les enseñas? ¿Cómo lograr sus metas? ¿Cómo lograr sus metas? Interesante. ¿Qué más? A ver, por acá emprendedoras, ¿qué hay? Café huerto. ¿Huerto? Café huerto. Café huerto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Un spa? ¿Un spa? Ok. Artículos de bebé. Aprovechen, estamos haciendo comercial. Aquí ahorita a lo mejor alguien dice, yo necesito el cannabis, necesito la perróloga. Aprovechen, yo soy el intermediario. ¿Qué más? Carpintería residencial. Carpintería residencial. Qué bueno. A ver, ahora jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? No quiero decir que las señoras no son jóvenes. Pero los más jóvenes. Los más jóvenes. ¿Dónde están? ¿Quién tiene negocio? Only Fans. ¿Quién tiene Only Fans? Síganle en Only Fans, por favor. Muy bien. Denle un aplauso a la de Only Fans. ¿Qué más? ¿Qué otro negocio? A ver, por acá. ¿Qué más? ¿Una línea de productos saludables? Tienden línea de productos saludables. ¿Qué más? A ver, jóvenes. ¿Qué otro negocio? ¿Quién todavía no tiene negocio y quiere tener un negocio? ¿Quién dice, yo ya, ya, yo quiero emprender? ¿Quién anda por ahí, alguien? ¿O no hay? ¿Sí? ¿Qué negocio? ¿Lonches empresariales acá? ¿Cómo? Una cafetería. Una cafetería. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Dónde están los organizadores? ¿Cuánto tiempo tengo? Como 40 minutos, ¿no? Ahí me van diciendo nada más porque tengo una presentación y si ahorita la ponemos, no pasa nada, no pasa nada. Quiero a mí, mi pasión y para los que no me conocen, yo me dedico a dar cursos. Yo soy emprendedor, como todos ustedes y sin querer la vida me llevó a dar cursos, a dar pláticas. Yo detecté que había muchas áreas de oportunidad en los emprendedores y a mí me gusta mucho el tema de emprendimiento, pero mucho más en esta era. Yo soy más millennial, a mí me gustan las cosas como más frescas. Ahorita venía para acá y pasé a casa de mi papá y me dice, mi papá, ¿cómo que vas a dar una conferencia con tenis y con los pantalones rotos? Me dicen, mis tiempos imposibles. Y le digo, ¿sabes qué? El mundo ya cambió. Y es parte de lo que vamos a hablar. Entonces, hoy la plática que les voy a dar hoy, estuve pensando de qué hablo y le pregunté a Pepe, ¿qué público tenemos? Y dije, voy a hacer algo duro, algo rudo para la gente que esté aquí. Y hoy les voy a dar seis razones. Pongan atención. Seis razones de por qué tu negocio va a fracasar este 2022. Sí, sí. Es la verdad. Seis razones de por qué tu negocio va a fracasar este 2022. Yo soy moreliano y yo estoy convencido que en Michoacán hay mucho talento. ¿Quién coincide conmigo? Hay mucho talento. Pero una de las diapositivas que ahorita si la ponen, que vi. En la pandemia, algunos datos cerraron alrededor de un millón de emprendimientos. En la pandemia. Entonces, hay mucho talento, hay mucha pasión, pero hay algo que falta. Y hoy les voy a decir seis cosas que faltan para que todos los que tienen negocios, pues ojalá no les pase. ¿Les parece bien? Entonces, vamos viendo ahí y voy viendo a quién le regalo también un libro a los que van participando. Primer cosa. ¿Quién trajo dónde tomar notas? Digo, porque si nada más vienen al chisme, va a fracasar el negocio. Bueno, primera. Primer razón de por qué tu negocio va a fracasar. La primera razón es porque no conocen o no entienden a la gente. Escríbanla ahí. ¿Cuál es la primera razón? Allá arriba, los jóvenes. ¿Están despiertos allá o no? Dale, qué bueno. Porque no entienden a la gente. Esa es la primera razón del por qué puede fracasar tu negocio. Ah, mira, ya la pusieron ahí. A ver, cámbiale la diapositiva. Vamos a ver. Les voy a tener que ir diciendo, ah, está media chueca, pero bueno, cierran un millón de negocios. Ahora sí, vete a la que sigue, a ver. Para que sea más... Vean esta que encontré, esta foto. Cerramos definitivamente. 80 días cerrados. Fue imposible de sostener. Gracias a todos por estos años. Qué duro, ¿no? Eso es durísimo. Un negocio. Que la pandemia le pegó duro. ¿Por qué pudo haber cerrado este negocio? ¿Qué le faltó a un emprendedor que la pandemia lo único que hizo? La pandemia lo único que hizo fue revelar qué emprendedor se estaba haciendo güey. Esa es la realidad. Y los que se estaban anticipando, los que estaban innovando, no pasó. Se actualizaron. Sacaron otras líneas de negocio. Y los que no se dio cuenta quién estaba en zona cómoda, estoy bien, me va bien, gano mi dinerito. ¿Quién quiere ganar más dinero? Levante la mano, ¿quién quiere ganar más dinero? Ya está. Esa es la pregunta incorrecta. Porque todos queremos ganar más dinero. Pregúntale a Elon Musk si quiere ganar más dinero. La pregunta correcta es, ¿quién necesita ganar más dinero? Levante la mano. ¿Quién necesita ganar más dinero? ¿Quién lo necesita en verdad? Porque cuando necesitas en verdad, haces lo que tengas que hacer para conseguir más dinero. La razón por la cual hoy en día ganas el dinero que ganas, es porque es lo que necesitas. Y ya está. Si tú necesitas más dinero, buscas la forma de hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, ahí cambia el juego. Este tal vez no lo necesitaba y pum, te cayó la pandemia. Y así a cuánto les pudo haber pasado. Entonces, emprender tiene algo interesante. ¿Qué beneficios tiene emprender? ¿Quién me dice? ¿Qué beneficios tiene emprender? Ser emprendedor. ¿Qué beneficios? ¿Por qué? A ver, ¿alguna mujer aquí? ¿Mujer, Albert? ¿Quién alguna? Levántate tantito. Dale un aplauso, por favor. ¿Qué negocio tienes? Consultorio spa. ¿Por qué decidiste emprender? Uno, por los tiempos. Por los tiempos. Y en cuestión de que yo venía de esta empresa, vengo de profesión base arquitecta. Ajá. Y venía con un horario que no podía yo trabajar, si quería actualizarme. Primero, pausa. Lo primero, por tener libertad de tiempo. Interesante. ¿Quién más quiere libertad de tiempo? Todos. Interesante. ¿Cuál otra razón? Las capacitaciones. Porque estaba muy bloqueada en el hecho de que si quería estudiar algún diploma o alguna capacitación, No podía por el programa. El tiempo. Volvemos, el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tiene emprender? En el caso de los ingresos. Buscaba mayores ingresos. Ok. Y también estaba muy dependiente. ¿Hay forma de ganar más dinero siendo emprendedor que trabajando para alguien más? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, segunda, ¿podría ser en algún momento tener libertad financiera? ¿Sí? ¿Alguna otra razón? Personalmente fue salud. ¿Salud? ¿Quién cuestiones de salud? Cuestiones de salud. ¿Quién estará muy alto? ¿No tenía el derecho de poder formar? Ah. ¿Emprender genera estrés? ¿Alguien se estresa en su emprendimiento? Está bien. Denle un aplauso, por favor, y la primer ganadora de mi libro. Ven por el libro, ven. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá, donde quieras. Ahí está. Te voy a dar el de ponte chingón. Fíjense qué interesante. Yo le hago esta pregunta a emprendedores. Llevo 10 años dedicándome a platicar con emprendedores. Y la mayoría coincide que las razones por las que emprenden son por libertad. Libertad de espacio. Faltó esa, ¿no? Emprenderte puede dar libertad de espacio. Libertad de tiempo. Y libertad financiera. Pero lo más duro es que de 10 emprendedores que existen aquí hoy, de 10 emprendedores, 9 no tienen nada de eso. Terminan atrapados en su negocio. Terminan ganando menos de lo que ganaban como empleada, muchas veces, no todos, muchas veces. Terminan sin espacio, sin poder viajar. Terminan como algo que se llama autoempleados. Y no es lo mismo ser un autoempleado a ser un emprendedor. Son dos cosas diferentes que ahorita lo vamos a ver. Entonces, es bien importante esa parte. Entonces, primera razón por la cual tu negocio va a fracasar. Ahora sí, vete a la que sigue, por favor, allá. Quién está del staff ayudándome. La que sigue, ahora sí. Primer razón, no entiendes a la gente. Dale a la que sigue. Si tú no entiendes a la gente, no entiendes de negocios. Atención, 100% de los clientes que tienes o que vas a tener son personas. 100% de los colaboradores que vas a tener son personas. 100% de los socios, inversionistas, proveedores que vas a tener son personas. Si no entiendes de la gente, no entiendes de negocios. Y yo veo muy pocos capacitándose en temas de liderazgo. Porque el liderazgo no es algo con lo que se nace. El liderazgo es una habilidad que todos podemos desarrollar. Todos. Y se tiene que aprender y se tiene que practicar todo el tiempo. Y el liderazgo prácticamente es cuidar al de tu derecha y al de tu izquierda. Y la gente no estudia y no se prepara para ser líder. Tiene sus colaboradores y algo sale mal en la empresa. ¿A quién creen que culpan en la empresa? Al equipo. Es que no sirven para nada. Yo he escuchado gente decir es que no sirve mi equipo para nada. Y la verdadera definición de un negocio es que un negocio debería de generarte ingresos estando tú en el negocio o no estando en el negocio. Si tu negocio no funciona sin ti, no tienes un negocio. ¿Qué tienes? Te compraste un empleo. Entonces, si la chica del spa hoy en día tiene que ir al spa para que el negocio funcione, no tiene un negocio. ¿Qué tiene? Pasó de tener un empleo allá a tener su propio empleo. Y ahora peor porque no tiene tiempo para ir de vacaciones. La gente dice mis vacaciones son tres días. Vacaciones son un mes mínimo. Y que el negocio genere dinero sin que tú estés ahí. Eso es un negocio porque eso te tiene que dar libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de espacio. ¿Tiene sentido? Pero no nos enseñan a ganar dinero. No nos enseñan. ¿Ya hay clases aquí en Lubac en otras de dinero o todavía no hay en el temario? ¿Ya están dando clases de dinero? A mí no me dieron. Yo vengo del TEC de Monterrey aquí. Y yo voy y les digo, ¿por qué nunca chingados me dio una clase de dinero? La gente no sabe ganar dinero. Ganan dinero por inercia. Por inercia. Intercambio mi tiempo por dinero. Así no se gana dinero. Intercambias dinero para ganar vida. El dinero debe de trabajar por ti. Por eso en un negocio tú creas equipos. Atención. Si van a emprender y tienen negocios, la clave es crear equipos. Para que el equipo te ayuda a que el negocio funcione. Y tú no tengas que estar ahí operando. Pero eso requiere conocer de la gente, sí o no. Confiar en la gente. Claro, pero la gente no confía, el emprendedor no confía en su gente. ¿Alguien ha escuchado alguna frase como, al ojo del amo engorda el caballo? ¿Alguien se la dijeron? A mí me la dijeron mil veces. Tito, ¿cómo vas a dejar tu negocio solo? ¿El que tenga tienda? Y entonces, ¿qué pasa? Te vuelves un esclavo del negocio. Y te quedas con una fuente de ingresos. ¿Alguien por aquí me sigue en redes sociales? ¿Por ahí hay alguien? ¿Cuántas fuentes de ingresos recomiendo tener? Yo tengo una filosofía de que todos deberíamos de tener mínimo siete fuentes de ingresos. Es mi filosofía. Habrá quien no coincida. Siete llavecitas que te generen ingresos. Pasivos. Pasivos. ¿Qué significa pasivo? Que yo no tengo que intercambiar mi tiempo por ese dinero. Si tú estás intercambiando tu tiempo para ganar dinero, mucho espacio por crecer. No estás construyendo negocios. Y esto pasa porque no nos hemos educado financieramente. Esa es la realidad. Y nos han dicho, es que tienes que trabajar duro. ¿A quién le has dicho? Trabaja duro. No es cierto. Trabaja de forma inteligente. Es muy diferente. La gente dice, no, mi papá es súper trabajador. Se levanta a las cinco, llega a las once. ¿Y qué tan productivo es? Es muy diferente. Pero es un tema de educación. Y es un tema de conocer a la gente. Dale, Tito, ¿cómo inicio? El libro de los libros para esto. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Libro que tienes que leer mínimo diez veces. Mínimo diez veces. O audiolibro mínimo diez veces. ¿Y solo lo has leído una vez? ¿Quién lo ha leído una vez nada más? No sirve una vez. ¿Quién no lo ha leído? Levante la mano. ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no? ¿Quién no? Levante bien la mano. Perfecto. ¿Quién lo ha leído más de tres veces? Bien, uno. Uno. Denle un aplauso aquí al que lo leyó más de tres veces. Se merece un libro mío porque lo va a leer mínimo tres veces. Entonces me conviene. De ser empresario. Este es mi primer libro. Ahí está. ¿Ya tomaron nota cómo ganar amigos e influir en las personas? No te gusta leer, lo pones en YouTube, audiolibro completo y ahí está. Gratis. Necesitas conocer de la gente. Necesitas saber tratar a la gente. Para que confíes en ellos. ¿Tiene sentido? Segunda. Vamos con la que sigue, por favor. Segunda razón por la cual tu negocio va a fracasar. Sigo encontrándome que los emprendedores de diez, nueve, piensan solo localmente. Tengo la fortuna y a mí, esto que yo hago es mi misión. Es mi misión. Yo amo hacer esto. Amo. Yo no cobré un solo peso por estar aquí. Yo amo hacer esto. Y vengo de estar un mes y medio en Argentina conociendo emprendedores. Porque afortunadamente tengo mucha fuerza en redes sociales. Tenemos más de dos millones de seguidores y me escribe gente de toda Latinoamérica. Y a mí me gusta ir y conocerlos. Y resulta que el país y los emprendedores más quejosos de toda Latinoamérica que he escuchado, ¿quién creen que son? Los argentinos. Yo dije, yo tengo que ir a pinche Argentina a ver por qué se quejan tanto. Y fui. Y resulta que ellos creen que sí tienen retos diferentes, sin duda. Allá la inflación está diaria de un 10%. Tiene una inflación mensual del ciento y tantos por ciento. Sin duda hay un reto diferente. Pero yo digo, ¿por qué se quejan tanto? Ya estuve platicando con ellos y bueno, coincidió y dicen, quejarnos es un deporte. ¿Quejarse ayuda? ¿Ayuda? No, ¿qué va a ayudar? Pero es un deporte para ellos. Pero bueno, hablando con la mayoría de ellos, resulta que todos están pensando, si tú eres argentino y solo estás pensando en venderle a tu colonia, ¿qué oportunidades de crecimiento tienes? Nulas. En un país donde todos se quejan, wey, deja de vender localmente. ¿A quién le tienes que vender hoy en día? Mínimo a todo tu país. Mínimo a todo tu país. Pero me voy dando cuenta que no es fácil para muchos ese chip. Muchos me decían, Tito, yo tengo un negocio donde vendo estos como algodones para tejer, ¿no? Para las señoras grandes. ¿Cómo crees que voy a vender en una ciudad en Córdoba? ¿Cómo crees que voy a venderle a Buenos Aires? No se puede, allá encuentran más barato. Y cada uno se va saboteando. ¿Me explico? Ellos mismos se ponen sus frenos. Digo, ¿por qué no? Inténtalo. Entonces, la segunda razón por la cual tu negocio va a fracasar, voy a ir con la chica del spa. ¿Un spa, a quién le vende un spa? A la colonia, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de crecer ese negocio? Tendríamos que empezar a pensar en sucursales, en franquicias. Tenemos que empezar a pensar, el emprendedor, su labor no es dar masajes. Si ella está dando masajes, estamos en un problema. ¿Estamos de acuerdo? Su labor, ¿cuál creen que es? Crear modelos de negocio que me ayuden a la expansión. A ver, ¿qué voy a hacer para que este spa venda nacionalmente? Eso es lo primero, ¿eh? Nacionalmente. Vámonos de adentro hacia afuera. ¿Qué voy a hacer? Este año, ¿cuál es mi meta de este año para crecer? ¿Cuál es el siguiente nivel? Pregúntense eso y escríbanlo todos. ¿Cuál es el siguiente nivel en mi negocio? Pregúntenselo. Muchos no planean eso, no piensan eso. Y entonces están en una rueda haciendo lo mismo todos los días en una rutina. Pa, 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 pa. ¿Sí o no? Y no están pensando cuál es el siguiente nivel que hay arriba. Siempre hay un nivel más arriba. Cuando tú crees que llegaste a la cima de la montaña, ¿qué crees? Esa puede ser la falda de otra montaña más grande. ¿Cuál es el nivel más arriba que sigue para tu negocio? Para que no pase la imagen que vimos ahí del negocio cerrado después de años. Ese negocio, estoy seguro, no innovó. Llevaba años sin innovar. Entonces, pensemos globalmente. Acá tenemos a alguien que vende online. ¿Online funciona para vender nacional? Claro. Les cuento un negocio nuevo que estoy haciendo junto con Pepe, de hecho. Yo tengo una academia de emprendimiento y tengo la fortuna de conocer cientos de emprendedores todo el tiempo. Ahorita yo tengo un grupo que somos alrededor de 450 emprendedores de más de 20 países. Nos reunimos online tres veces por semana. Pa, pa, pa. Y es espectacular para mí porque imagínense todas las oportunidades de ideas de negocios que hay. Nos estamos asociando con una emprendedora de Chile que hace joyas. Se llama Joyas Gloss. Y ella es la más fuerte en joyas online en Chile. En todo Chile. ¿Quién podría decir que no se puede vender joyas online? Pero yo sé que hay muchos que dicen las joyas yo tengo que ir a verlas, a tocarlas. ¿Se puede vender joyas online, sí o no? Ella no, hasta apenas acaba de abrir un pequeño local porque la gente se lo pide tanto. Pero ella lleva años vendiendo online. Online. La sociedad que estamos haciendo con ella es ahora abrir esa joyería en todo México. ¿Cuántos locales físicos creen que vamos a abrir? ¿Cuántos creen que vamos a abrir físicos? Ninguno. Ninguno. Güey, ese era dinosaurio. Era dinosaurio. Estamos armando toda la plataforma para que sea un e-commerce, para que se venda online. Tendremos una bodeguita donde distribuya. Pero la gente está pensando en expansión y lo primero, ¿quién me dijo aquí? Otra sucursal. ¿Cómo crecemos un spa? Otra sucursal. Y abrir una sucursal es una chinga. ¿Quién tiene locales físicos? Yo tengo locales físicos. Tengo una pizzería, tengo paleterías, neverías. ¿Saben lo que es? Pagarrenta, luz. ¿Qué conviene más entonces? ¿Que mi siguiente nivel sea digital? ¿Por qué no? 100%. Ahora, imagínate que paso de un e-commerce a hacer infoproductos y empiezo a crear algo que le pueda vender a todo el mundo. Imagínense que ese spa, su siguiente nivel es... A ver, ¿qué se le ocurre? Para no decirlo yo, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo un spa podría vender un infoproducto a todo el mundo? ¿Cómo podría? ¿Qué vendemos? ¿Qué se les ocurre si ustedes fueran asesoras del spa? ¿Qué le vendemos? ¿Qué es el tipo de tratamiento para la cara? ¿Tratamientos? ¿Algún tipo de tratamiento? ¿Esa como un secreto? ¿Esa es la secreta? ¿Esa es el próstico de ella? ¿Qué más? ¿Masajes a domicilio? No, pero ¿masajes a domicilio? ¿Cómo? Un infoproducto. Un infoproducto es otra línea de negocio. Un infoproducto es que vendes información. Yo lo que estoy ahorita haciendo aquí es un infoproducto. Información. ¿Esto se está transmitiendo en Facebook? Ya está. Esto está en vivo en Facebook. Esto está llegando a todo el mundo. O sea, a más países. En este momento estamos rompiendo fronteras. ¿Me explico? ¿Cómo lo hacemos con un spa? Experiencias. Mejor, por ejemplo, capacitaciones para personas que tienen pasajes en otra parte. Exacto. Para ti misma que te puedan dar pasajes vivos o faciales. Imagínate qué interesante. Ya tengo experiencia en spa. Puedo abrir una línea de negocio que sea quieres volverte experta en spas, en masajes. Pum. Cursos online. ¿Tú crees que hay gente en el mundo que podría tomar y pagar un curso online de cómo abrir su negocio de masajes de spa y aprender a hacer masajes? ¿Sí o no? ¡Obvio! ¡Claro! Entonces dejo de pensar local. Y tenemos una ventaja. ¿Qué idioma hablamos? Español. ¿Cuántos países en el mundo hablan español? ¿Cuántos? Imagínense que viviéramos en... En Rumania. ¿Qué hablan en Rumania? Ni sé nunca he ido. ¿Qué hablan? ¿Rumano hablarán? Imagínate hablar rumano. Pues aquí en chingados le vendes. A los rumanos ya valió madres. No puedo expandirme. Tanto hablamos español. Aquí me compra los latinos de Estados Unidos, los colombianos, los chilenos, los brasileños. Está más difícil. Pero ¿tenemos cuántos países? Pensemos global. ¿Tiene sentido más o menos? Tu negocio va a fracasar si sigues pensando solo local. Siguiente diapositiva, por favor. Cosas que tienes que saber. Esa frase de Jim Rohn me encanta. No traigas al mercado tu necesidad, sino tu capacidad. Pon las dos que siguen. ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué problemas puedes resolver? ¿Y qué te hace diferente? Los emprendedores no vendemos productos. No vendemos servicios. ¿Qué vendemos? Solucionamos problemas. ¿Quedó claro? Los vendedores solucionamos problemas. ¿Qué problema estás solucionando? Si no tienes claro eso escrito, mucho espacio por crecer. ¿Qué problema soluciona el spa? Porque si yo me siento al lado, imagínate que voy en un avión, me siento al lado de ella, le digo, ¿a qué te dedicas? Ah, tengo un spa. Cero motivo. No me engancha. ¿Cómo lo hacemos emotivo? ¿Qué problema resuelves? Entonces imagínate que yo tengo un spa, te sientas al lado, ¿y cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ah, fíjate que yo me dedico a trabajar con personas que son emprendedores y yo sé que sufren de mucho estrés. Entonces tenemos un sistema especializado donde por medio de masajes les damos masajes increíbles con una técnica tailandesa donde en cuestión de una hora no tienen estrés. Quitamos todos los nudos que tienen porque ese estrés después se puede acumular en algo mucho más grave y a lo mejor hasta una enfermedad como un cáncer, una depresión. Entonces ayudamos a los emprendedores a eliminar estrés, ansiedad por medio de masajes. ¿Suena diferente o no? Digo, lo acabo de decir así, sin pensarlo y planearlo. ¿Qué vendes entonces? La próxima vez que alguien te pregunte ¿qué vendes? No digas accesorios para bebés. Muy racional. ¿Me explico? No engancha. ¿Qué problema solucionas? Si aquí ella va a abrir un negocio de lonches empresariales, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué problema solucionas? Porque si solo lo haces porque ay, pues es que no tengo nada que hacer. Vamos a emprender un negocio de lonches empresariales. ¿Cómo le va a ir a ese negocio? No quiero ser pesimista, pero las estadísticas no mienten. Y de cada ocho negocios que se abren, de cada diez negocios que se abren, ocho no crecen, no llegan al año. Por estos pequeños detalles, no tienen claro el porqué del negocio. ¿Cuál es el porqué de tu negocio? ¿Cuál es? Es duro encontrarlo. Siéntense a hacer eso. ¿Ya tomaron nota? Sí, buscar el porqué de mi pinche negocio. ¿Ya, ya? ¿Todos? Sí, listo. Siguiente, por favor. Tercera. Ah, bueno, para esto ataquemos a las masas. Pensemos en cómo ataco a las masas. ¿Cómo ataco a las masas hoy en día? Redes sociales. Redes sociales. Yo sigo viendo gente que no aprovecha Facebook, que no aprovecha Instagram, que no aprovecha TikTok, que no aprovecha YouTube, que no aprovecha Kawai, que no aprovecha estas plataformas. ¿Cuánto cuesta abrir una página de TikTok? ¿Cuánto te cuesta? Nada. ¿Quién crea al menos dos contenidos diarios en TikTok de su emprendimiento? Bien. Tres personas. ¿Y los demás? ¿Por qué no lo hacen? Porque su chip no ha pensado en cómo que tengo que atacar a las masas. Tengo que crear contenido para que me vea más gente. Tú subes algo a TikTok hoy y el alcance es todavía muy amplio. Todavía el algoritmo de TikTok está muy bueno para hacer contenido orgánico. sin pagar. Instagram hay que pagar un poco más. Pero sirve para llegar a las masas. Aprovechenlo. Y el e-commerce. Siguiente. Por favor. Quiero darle rápido un ejemplo de una emprendedora. Este emprendedor estuvo en nuestra academia. Se llama Betty. Y ella tiene un negocio de depilación. Llegó conmigo a decirme, Tito, yo tengo un negocio de depilación. Y no sé nada de negocios. Y quiero hacer mi negocio. ¿Cómo lo crezco? Bueno, pues vamos a entrenarte empresarialmente. Empezamos a hacer esto. Y pensamos cómo atacamos a las masas. ¿Y cómo le hacemos para que un negocio que hace depilación pueda vender más? Empezamos con la estrategia. Está bien. Ella quería abrir franquicias. Y empezamos a abrir franquicias. Tiene sucursales por muchos lugares de México. Se llama Viking y su negocio. Y luego dijimos, ¿qué más hacemos? Vamos a hacer un e-commerce. Y creamos un e-commerce. Dale la que sigue, por favor. Con estos productos. Creó un envase de su propia cera. Porque me decía, Tito, hay gente que está en otras ciudades que no puede ir a depilarse acá donde estoy yo. Y me piden la cera. Y ella tiene un diferenciador. Una gran cera diferente. ¿Qué te hace diferente? Piénsalo. Esta cera empezó, abrimos un e-commerce, abrimos un marketplace y empezó a vender eso. Hoy en día le genera mucho más ingresos la cera que sus propios centros de nutrición, de depilación, por una simple razón. ¿Cuál ataca más a las masas? La cera. Vender e-commerce así. Pensemos cómo ataca más a las masas. Ese es el juego. Si estás atendiendo uno a uno, es más lento. Siguiente, por favor. Tres. Tu negocio va a fracasar porque no te actualizas. Hoy están aquí, qué bueno. Cada cuándo vas a eventos de estos, es la pregunta. Cada cuándo te estás actualizando. Cada cuándo estás sacando ideas nuevas. Cuántos podcasts de negocios y de emprendimiento escuchas. Qué canales de YouTube de emprendimiento, de innovación escuchas. Qué libros escuchas. Qué libros lees. Si no te estás actualizando de lo que pasa, te quedas atrás. Pon la siguiente, por favor. Hay gente que estoy seguro que todavía no entiende y no sabe qué es el metaverso. Que todavía no tienen su wallet con criptomonedas. Que todavía no tienen un NFT y no saben qué es un NFT. Que no saben cuál es la red social Discord. Y esto simplemente pasa porque no se están actualizando. Mi consejo ahorita, y qué bueno que están aquí, empiecen a entender este mundo. Empiecen a entender el metaverso. Compren criptomonedas para que entiendan, poquitas para que entiendan. Saquen su wallet, descarguen Binance, Bitso. Métanse al mundo de los NFTs, entiendan porque esto es lo que ya está pasando. Y esto viene muy fuerte. Y no quiero que digan un día, uy, entré tarde y no sabía. Esto viene para todos. Así como hace unos años eran las redes sociales y hoy en día todos tienen redes sociales. Esto es lo que sigue. Háganlo. Métanle ahí. Siguiente, por favor. Cuarta razón. No están aprovechando su marca personal. Yo insisto mucho con la marca personal. ¿Qué es marca personal? ¿Quién me dice que es una marca personal? ¿Alguien sabe? ¿Qué es marca personal? A ver, ahí va el micrófono. Marca personal. Marca personal. Ok. Todos nosotros. Bien, denle un aplauso, por favor. Todos nosotros somos una marca personal hoy en día. Y tu libro. Solo porque lo pediste. Muy bien. Libro por pediche. Todos somos una marca personal hoy en día. ¿A qué te dedicas? A lo que te dedicas. Tu círculo cercano sabe qué haces. ¿Sí o no? Ah, hoy ando buscando un abogado. ¿Y qué haces? Pues tu círculo cercano. Ah, yo conozco un abogado. Ah, ando buscando un contador. Ah, conozco un contador. Pero, ¿cómo hacemos que esa marca personal llegue a las masas? Imagínense un abogado que llegue a las masas. ¿Se puede o no? Se puede. ¿Cómo hacemos que un abogado llegue a las masas? ¿Usando qué cosas? Las redes sociales. Tú en tus redes sociales, ¿qué sigues más? ¿Personas o marcas? Personas o marcas. ¿Qué sigues más? Marcas son Coca-Cola, Nike. Estas marcas, este logo así. ¿Qué sigues más? Personas. Por lo tanto, las redes sociales funcionan en que yo quiero seguir a las personas. Yo quiero ver qué hacen. Entonces, tienes que crearle una estrategia a tu persona. Si quieres llegar a más masas. No es para todos la marca personal. Pero si quieres llegar a más gente, la gente le compra a las personas. Entonces, por eso hoy en día este tema de influencers es tan importante. Porque esa es la forma en la que traes tráfico para tu negocio. ¿Qué estás haciendo con tu marca personal? ¿Tus redes sociales actualmente qué dicen de ti? Si yo me meto a tu Instagram, ¿qué dice tu Instagram de ti? ¿Solo tienes fotos con tu perro, con tu pareja? ¿Solo es un álbum de fotos? ¿O lo estás aprovechando profesionalmente? O si eres nutriólogo, estás subiendo constantemente tips de nutrición. O si eres perróloga, estás todo el tiempo subiendo tú como persona que eres especialista en eso. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, es momento de decir, ok, 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 a ver cómo hago una buena estrategia de mi persona. Un día me dijo un amigo, se me quedó muy grabado, Tito, tus seguidores son tu seguro de vida hoy en día. Y dije, qué interesante. Porque ya tienes una comunidad ahí que te sigue por lo que haces. Y es mucho más fácil vender algo, ¿están de acuerdo? Crear una marca personal crea una comunidad contigo. Y cuando tú promueves más cosas de perros, es más fácil que te compren. Pero tu marca personal tienes que pensar en dar, en dar, en dar, en dar, en dar. Para que generes una deuda moral y después ellos te digan, oye, yo quiero comprarte. ¿Me explico? Siguiente, por favor. Gente que todavía no está aprovechando plataformas como un podcast. ¿Quién ya tiene un podcast de su marca personal? Uno. Levántenme la mano, a ver, déjenme verlos. Que ustedes tienen un podcast, ¿no? No que escuchan podcast. Aprovechen estas plataformas. Para mí los podcasts es una gran herramienta para conocer gente. Para atraer invitados y conocerlos. Porque el negocio de los negocios es el negocio de la gente. Lo vimos en el uno. ¿Quieres conocer más gente? ¿Cómo le haces? Un podcast es una herramienta. Invítalo. Oye, tengo un programa de entrevistas. ¿Quieres venir? Y vas haciendo alianzas. ¿Vale? Siguiente. Número cinco. Haces todo tú solo. El emprendedor, emprender es una de las profesiones más solitarias. Sin duda. Se levantan y van al trabajo y hacen lo mismo y tienen un problema y muchas veces no tienen con quién recurrir. Qué bueno que existen estos grupos. Yo sé que aquí están los grupos de mujeres empresarias y está Business Woman. Qué bueno. Eso es espectacular. Síguenlo haciendo. Si no tienen un grupo, búsquenlo. Reúnanse con gente que está compartiendo ideas todo el tiempo. Que están sacando tips, que están sacando innovaciones con quien puedes hacer socios, proveedores. Eso es fundamental. No estés solo. Entonces, dos consejos. La que sigue, por favor. Primero, si puedes buscar un grupo que se llaman los famosos grupos Mastermind, hazlo. Primero, vive constantemente en grupos rodeados donde hay emprendedores. Todo el tiempo. Si puedes reunirte una vez por semana con estas personas, es fundamental. Y dos, busca tener alguien que te guíe. Algún asesor, algún mentor. Es fundamental. Porque es la forma de ahorrarte muchos caminos. Si seguimos queriendo hacer todo solos, es más fácil perder dinero y perder tiempo. Pero si quieres tener éxito en algo, ve con el que ya tiene éxito y dile, oye, llévame de la mano. Dime cómo le hago, cara. No te dé miedo pedir eso. Reúnete con más emprendedores constantemente y ten asesores en las diferentes áreas que tú quieras. Eso te va a ayudar. Siguiente y número seis. El tema es que normalmente los emprendedores son 100% operativos en su negocio. No todos, obviamente. Pero se enfocan en ser... ¿Quién quiere ser un emprendedor que gane dinero mientras duerme? Levante la mano. ¿Quién quiere ganar dinero mientras duerme? ¿Quién quiere tener más de siete fuentes de ingreso? Levante la mano. Déjame ver. Listo. Atención. Estos son los temas que tienen que dominar. Si tú eres... La que sigue, por favor. Si tú eres un pastelero y solo sabes hacer pasteles y tú tienes tu restaurante de pasteles, tu pastelería, estamos en un problema. ¿Ok? Porque solo sabes hacer pasteles. Y no es lo mismo ser pastelero a ser empresario del mundo de pasteles. ¿Me explico? No es lo mismo ser dentista a ser empresario en el mundo dental. Son dos cosas diferentes. A la gente médica le pasa muchísimo. Tito, yo soy dentista, ¿cómo voy a hacer que mi negocio trabaje solo? Un montón de ideas y paradigmas y creencias limitantes que tienen. Y es porque no has cambiado el ser mejor dentista a ser el mejor empresario en el mundo dental. Son cosas diferentes. Por lo tanto, todos los que quieren aprender a hacer que su negocio trabaje solo, funcione bien. Estas son las habilidades que tienen que estudiar sí o sí. No hay más. Siguiente. Primero. La que sigue, por favor. La primera, modelos de negocio. Tome nota de esto porque de aquí lo que quiero es que tengan el camino. Ahorita no me voy a poner a darles capacitación en esto. Quiero que sepan lo que tengo que empezar a estudiar y buscar libros y buscar cursos y lo que tengo que hacer de estos temas. Esta es la clave. Modelos de negocio. Tengo que aprender todo lo que sepa cómo hacer un plan de negocios, cuáles son los diferentes modelos. Todo eso tengo que aprender a hacerlo. Siguiente. Dos. Tengo que aprender de planeación estratégica. La gente no planea. No tiene claro cuál es el plan que sigue para este año. Tercero. Tienes que aprender de reclutamiento, de creación de equipos poderosos, de liderazgo y de gerencia. Esto lo tienes que aprender. La gente no sabe reclutar personal. Ponen un letrero en su negocio, se busca empleado y contratan a cualquier chango que pasa ahí. Tienes que aprender a buscar talento. Tienes que hacer que tu empresa sea deseada por más gente. Tienes que aprender estas cosas. Tienes que aprender a mantener el equipo. Mucha gente me dice, Tito, ¿cómo hago que mi equipo, que mi personal se ponga la camiseta? Tienes que aprender de eso. Que se comprometan para que puedas delegar. Tienes que aprender. Despertándote un día de la nada no va a pasar. Siguiente. Tienes que aprender de finanzas personales y finanzas del negocio, sin duda. Llevar controles perfectos personales de tus números. Y llevar controles perfectos de tu negocio. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto vendes? ¿Cuál es tu margen bruto? ¿Cuál es el margen neto? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el EBITDA? Cosas que los emprendedores de 10, 9 no saben. No saben esos datos. ¿Cómo vas a tomar decisiones si no sabes de números? Tienen que aprender esto. Siguiente. Tienes que aprender de marketing y ventas. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y ventas? Por un libro de Ponte Chingón. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre marketing y ventas? ¿Cuál es? A ver, deja que venga el micrófono para que escuchen todos bien y te califiquen. El marketing son todas las estrategias que se planean para tener como el resultado final la venta de tus productos o servicios. ¿Y las ventas? Las ventas son lo que el consumidor recibe a cambio de una paga económica. No. Aplauso, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y ventas? Aplauso tibio porque no estoy bien. Tibio, tibio. Aplauso fuerte. ¿Quién me dice? A ver, marketing y ventas, a ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y ventas? El marketing es una estrategia para posicionar algún producto o alguna marca. Y las ventas es ir a posicionarla con tus clientes y darle ese venta. No. Más o menos, pero no. No es lo que quiero escuchar. A ver, atrás. El marketing son todas las estrategias que una persona tiene que hacer para tener como resultado las ventas. Y las ventas es el número en cantidad de lo que hiciste en el marketing. ¿Cómo le suena? Sí, ese es tú. Mejor denle un aplauso. Va, fácil. Para que quede nada más claro. Marketing es cómo hago que la gente se entere que existe mi negocio. ¿Vale? Marketing es cómo hago que la gente se entere que existe mi negocio porque la gente no adivina que tiene un spa. No adivina. Yo tengo que hacer publicidad. El marketing en español es publicidad. Y ventas es a esas personas que se enteran de mí cómo las convenzo de que me compren. O sea, marketing es que el teléfono suene, ventas es que la cajita de dinero suene. Son dos cosas diferentes. La gente no sabe hacer marketing. La gente no sabe atraer clientes, hacer buenas promociones. La gente quiere atraer gente y hace descuentos. Imagínense. Descuentos es la forma más fácil y más rápida de matar un negocio. ¿Quieres matar un negocio? Sigue haciendo descuentos. ¿Quién le encanta dar descuentos? ¿Quién da descuentos en su negocio? Sea sincero. Levanten la mano. Porque la mayoría resulta que todos son expertos en marketing. Dejen de dar descuentos. Aprendan de marketing. Aprendan de marketing. Y aprendan de ventas. Oye, Tito, no tengo ventas. ¿Cuánta gente te conoce? ¿Y cómo lo cierras? Aprendan. ¿No hay más? Un día una señora en una auditoria me dijo, Tito, yo soy bien mal en ventas. Y le digo, ¿cuántos libros de ventas has leído? ¿Y qué creen que me dijo? Cero. ¿Y cuántos cursos de ventas? Cero. Pues por eso. Siguiente área, marketing digital. La que sigue, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Marketing digital. Tienes que aprender de marketing digital. Una cosa es hacer marketing tradicional, promociones. Y ahora tengo que aprender a usar Instagram, Facebook, TikTok, YouTube comercialmente. Comercialmente. Si no aprendes de esto, puf. Este es el camino para después entrar al metaverso, a los NFTs, a las criptomonedas, al blockchain y todo esto que viene. Aprende con marketing digital. Siguiente. Sistematización de negocios. Tengo que aprender cómo sistematizarlo para que funcione sin mí. Siguiente. Tengo que aprender de sociedades y franquicias. Sociedades, temas que pocos lugares enseñan. ¿Quién tomó algún curso de cómo hacer bien una sociedad? La gente tiene sociedades con su pareja, con su mejor amigo, con sus hijos. Y luego tienen problemas porque no estudian cómo hacer una sociedad bien. ¿Cuáles son las reglas de entrada? ¿Cuáles son las reglas de salida? ¿Qué pasa si se muere un socio? Un montón de cosas que no hacen bien. No tienen ni contratos firmados. No, pero es mi esposa. Hazlo bien. Y más si es tu pareja. Oye, Tito, ¿me recomiendas tener un negocio con mi pareja? ¿Qué creen que les respondería yo? Yo no lo recomiendo nunca. Nunca. Bueno, Tito, ya lo tengo. ¿Qué hago? Estudien, prepárense, hagan bien las cosas para que... El negocio no acabe con la pareja. Porque qué triste que una pareja acabe por culpa de un pinche negocio. Qué triste. Porque eso no tenía nada que ver. Y eso es duro. Y eso simplemente es falta de información, de conocimiento, de buscar ayuda, de dejarme asosar, asesorar. Porque mi pinche ego me dice que yo me la sé todo y no necesito ayuda. Ese es el problema del latino. Que se les hace cara la educación. No, ¿cómo va a tomar un curso? No. Y andan ahí y les sale más caro después todo. Porque no se educan. Porque no dedican tiempo a esto. ¿Quieres tener éxito? Estudia esto. No hay de otra. Tito, no tengo dinero para esto. Pues por eso no tienes dinero. Porque no estudias esto. Siguiente. Inteligencia emocional. Tienes que aprender de inteligencia emocional. Para mí el fracaso no existe. El fracaso se da cuando renuncias, cuando te das por vencido. Un emprendedor, lo sabemos, va a haber caídas, va a haber bajadas. Pum, inteligencia emocional. Estudia inteligencia emocional. ¿Quién es muy enojón? ¿Quién es muy enojón? Levante la mano. ¿Quién es muy enojón? Dale, enojones, ahí están. ¿Quién es bien amargado? Levante la mano a los amargados. Ahí arriba. Amargados. No. Tito, yo me enojo todo el tiempo con mis empleados, con mis colaboradores. Güey, inteligencia emocional. Por eso te odian. Por eso no te quieren ver. Estúdialo. Para que cuando hagan algo mal, no empieces su dota. Es que no hace nada bien. ¿A alguien le suena familiar eso? Inteligencia emocional. Estúdialo. Hay muchos libros. Tú googleas. Todo esto te vas a Amazon. Y googleas todos esos términos. Y te van a llegar libros de todo curso. Ahí está. Y hay mil cosas gratis. En YouTube hay todo gratis. Lo que quieras. Pónganse a buscar. Ese es el camino. Siguiente. Y, bueno, ya nada más para terminar, agradecerles nuevamente a todos. Si a alguien le interesa, yo mi misión es esto. Yo hago un grupo que se llama el Business Freedom, que es un programa de 13 semanas. Que hacemos, nos juntamos en vivo online, 13 semanas a capacitarnos en todos esos temas. Ahorita tenemos, son dos veces por año. Tenemos un grupo ahorita, vamos en la semana 7. Si alguien dice, no, yo sí quiero capacitarme, yo quiero estar ahí, a mí sí me gusta aprender. Los invito con gusto después. La siguiente generación abre a finales de agosto, si alguien quiere. Es un pequeño comercial aquí. Pero con el fin de ayudarlos. Que tengan esta información y que emprendan de forma correcta. ¿Vale? Donde constantemente es un grupo cerrado, somos alrededor de 4 mil. Y yo estoy dándoles tips de negocios, de lo que hago en mis emprendimientos. Que les ayude. Es totalmente gratis el canal de Telegram. Por si alguien quiere entrar, me escribe a Instagram. Oye, Tito, úneme a tu canal de Telegram. Y los uno con mucho gusto. Y termino con esta pequeña frase, por favor. Ah, bueno, el resumen de las seis razones por las cuales tu negocio va a fracasar. No entiendes a la gente, piensas local, no te actualizas, no aprovechas marca personal, haces todo solo, eres 100% operativo. Tómenle foto a eso para que ese sea el resumen. Trabajen en esto, no quiero fracasos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién va a fracasar este año? Levanten la mano, ¿quién va a fracasar? Eso, nadie. Esa es la clave, no hay otra. Si no estudias eso, va a pasar. Cerramos con la que sigue, por favor, ya nada más. El dinero no es un accidente, no es un milagro, chicos. Es un resultado. Y antes de emprender hay que aprender. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.